Respóndeme cuando clamo mi señor Respóndeme cuando clamo mi corazón Sé que eres mi ayuda mi señor Sé que sin ti yo nada soy Bueno es servirte mi señor Lindo es amarte con amor Bueno es servirte mi señor Lindo es amarte con amor Eres mi fortaleza mi señor Por eso que aquí te grabo con amor Desde el estudio Palma Record Para todos mis hermanos Esperando que te goces en el señor Venga Lléname de tu gracia mi señor Lléname de tu gozo con amor Sé que eres mi ayuda mi señor Es por eso que en tu gracia siempre estoy Bueno es servirte mi señor Lindo es amarte con amor Bueno es servirte mi señor Lindo es amarte con amor Eres mi fortaleza mi señor Por eso que aquí te grabo con amor Bueno es servirte mi señor Lindo es amarte con amor Bueno es servirte mi señor Lindo es servirte mi señor Lindo es amarte con amor Eres mi fortaleza mi señor Por eso que a ti te clamo con amor Por eso que a ti te clamo con amor Por eso que a ti te clamo con amor Por eso que a ti te clamo con amor